El presupuesto que nosotros elaboramos para el ejercicio 2019 es de 492.700.000, aproximadamente representa un incremento de un 24% en relación a lo que teníamos presupuestado para este ejercicio. En honor de verdad, el Tribunal de Cuentas tenía un ostensible retraso presupuestario que nosotros verificamos el año que asumí la presidencia, en julio del 2016, por ende nos costó, digamos, trabajo ir paulatinamente también con algún criterio de, digamos, de respeto a lo que está pasando de la situación crítica, pero sí en el convencimiento que el Tribunal de Cuentas debía tener una asignación presupuestaria adecuada para el cumplimiento de los objetivos y sobre todo el objetivo primordial que nosotros nos hemos propuesto que es de aportar a una labor mucho más eficiente y eficaz del organismo de la Constitución en el control de la renta pública. Así que indudablemente este aumento e incremento presupuestario que el año pasado había rondado el 22%, este año entendimos que requería una inversión mayor en determinadas áreas, por ende es el aumento que propiciamos y fue el proyecto que enviamos al Ejecutivo para que lo remitiera a esta Cámara. ¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo, los principales objetivos? Y las principales líneas de trabajo son las que ya nos hemos propuesto y que tienen que ver con el control territorial, por ejemplo, que era una cuestión que no estaba prevista dentro del esquema de trabajo del Tribunal de Cuentas. Hoy tenemos presencia en los 76 municipios, antes se controlaban o mejor dicho recibían la visita al Tribunal de Cuentas exclusivamente los municipios de primera categoría, que son los menos, que son aquellos que reciben la inspección in situ trimestral, es decir, la gran mayoría de los municipios que son los de segunda categoría no recibían la visita al Tribunal de Cuentas. Hoy nosotros estamos en los 76 municipios, entendiendo que también el Tribunal de Cuentas tenía que hacer ese aporte que tenía que ver con un accionar mucho más proactivo, digamos, en torno a la capacitación de los intendentes, en torno a la capacitación de sus equipos técnicos a la formación de recursos humanos apropiados para conducir y administrar la finanza de los municipios. Entonces esto ha dado un resultado sumamente positivo que de hecho hizo que este año hiciéramos algunas variaciones en la calibración que hacemos cada tanto del resultado que vamos obteniendo de estas visitas que hacemos en los municipios de segunda. Así que bueno, esto demandó una asignación de recursos que antes no estaba prevista claramente, la incorporación de vehículos también, un parque automotor que no tenía el Tribunal de Cuentas porque de hecho no hacía las notificaciones, por ejemplo, cosas que son a lo mejor básicas y que no las realizaban. Por supuesto la incorporación de tecnología, la incorporación de TIC fue un paso fundamental que nosotros hemos dado, hoy tenemos también hemos creado una casilla electrónica para notificación de cargos y multas a determinados cuentadantes, queremos ir avanzando en el proceso de digitalización que es el gran objetivo que nos proponemos para el año 2019. Terminamos el digesto que hoy lo vamos a presentar, que también era otra deuda pendiente que tenía el Tribunal de Cuentas, con normas que estaban vigentes desde el año 63 y que en honor de verdad requerían lo que hemos hecho y que empezamos el año pasado en agosto y que hoy traemos como producto de ese excesivo trabajo que se hizo con recursos propios del Tribunal de Cuentas, recursos humanos propios, y que hoy vamos a presentar el digesto que para nosotros es un gran logro, partimos de 700 normas y logramos una consolidación normativa de 27 normas. ¿Cómo ha sido la relación con cada uno de los municipios en cuanto a las respuestas después de este tiempo de gestión? Muy buena, muy buena. Creo que la dinámica de trabajo que nosotros logramos imprimir y que tuvo que ver con la celeridad, con la nueva dinámica en cada uno de los procesos de cuentas y de los juicios de responsabilidad, motivó también a que cada administración municipal, digamos, adoptara también una actitud diferente frente a esto. Y el hecho de tener la presencia del Tribunal de Cuentas en su territorio, en su propia municipalidad, también los inspiró a realizar los cambios que en muchos casos eran imprescindibles y que tenían que ver con reforzar fundamentalmente sus equipos internos, sus organismos administrativos y sobre todo mejorar eficazmente la administración de sus recursos. Así que creo que estamos por el buen sendero. Nuestra gran aspiración es que la rendición de cuentas en honor de verdad para cada uno sea parte fundamental de su trabajo institucional. entender a la rendición de cuentas como parte de ese gran mandato que le da el pueblo a cada uno de estos intendentes o ejecutivos municipales y aportar a la transparencia que hoy es una exigencia de la ciudadanía inmediata. Entonces me parece que todos los actores que intervenimos en estos procesos tenemos que estar a la altura de esas exigencias sociales.